Qué tan bacanas las cosas espontáneas, cosas que le llegan a uno, que le envían a uno por correo y quiero agradecerle a Rodolfo que además de comprar nuestros productos se tomó el trabajo de hacer un vídeo para dar su opinión entonces se los quiero dejar así tal cual me lo envió él, así tal cual lo pongo gracias Rodolfo por esa iniciativa de hacer el vídeo y enviárnoslos dando tu opinión de cómo compraste en Pereira y qué tal te parecieron nuestras paletas mil gracias, ahí se los dejo Yo sigo a Juma hace mucho tiempo y no me quedé con las ganas de hacerle este vídeo para reconocerle ese gran emprendimiento o esa empresa que él tiene y es que hace poco me salió un vídeo de él donde al final daba la publicidad de las paletas de la empresa que él tiene y conciencialmente me apareció que vendían a Cam Pereira y la verdad no dudé en contactar para que me trajeran las paletas porque se las traen a cualquier domicilio, a cualquier parte de la ciudad acá en Pereira eran dos quebradas y efectivamente mire lo que me llegó son cinco paletas en esta hermosa caja pero les cuento, uno con estas paletas, uno termina una y quiere seguir con la otra y quiere seguir con la otra, Juma eso que trae es que es realmente muy 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 ricas yo pedí esta caja de cinco paletas, capuchino, vainilla, maracuyá, bueno hay infinidad de sabores y definitivamente es que son deliciosas aquí me estoy comiendo una, vienen contramarcadas aquí, esas de chocolate por ejemplo no es que el sabor es súper rico, yo estoy acá ubicado en Pereira, trabajo también en el comercio tengo una empresa de camisas y yo no dudé en contactar el whatsapp que dice acá que lo consigues aquí en Pereira y me la trajeron aquí hasta mi casa recuerden, las paletas de Juma realmente son enviciadoras cuando la pruebes no vas a dejar de comerlas y pedirlas